en la hora de la verdad a través de radio y redes de RCN llega el editorial de Fernando Londoño queridos amigos que al presidente de una república bananera como despectivamente llaman a las nuestras en los países más desarrollados resuelva decir majaderías pues es cosa que no pasa más allá de comprobar una vez más que tenemos presidentes muy heterodoxos por llamarlos de algún modo pero cuando ese presidente convierte su heterodoxia convierte las anteces que dice en una realidad económica la cosa se complica nuestros dos invitados de la mañana han demostrado los enormes impactos que está produciendo sobre la economía colombiana y los que va a seguir produciendo la reforma tributaria una reforma tributaria montada sobre la aversión manifiesta enfermiza y pueril que tiene gustavo petro al petróleo y al carbón simplemente no le gustan bueno él hubiera querido una humanidad sin petróleo y sin carbón hubiera sido ella posible nos preguntamos la respuesta es evidentemente que no que no sin el petróleo que mueve nuestros barcos y nuestros aviones y nuestros automóviles sin petróleo que le da a la humanidad lo que le ha dado desde comienzos del siglo 20 especialmente hasta nuestro tiempo tendríamos un mundo distinto un mundo que no somos capaces ni siquiera de entrever pero ahora los cogemos a palo al petróleo y al carbón por supuesto al gas que está tan cerca del petróleo muy bien cuál va a ser el resultado qué es lo que va a pasar eso nos va a producir unos efectos dañinos para la economía colombiana de unas dimensiones gigantescas al presidente petro se le olvida tal vez a nadie le ha contado que más o menos el 40 por ciento de las exportaciones totales del país provienen de la minería al presidente petro tal vez no le ha no le han contado que la supervivencia de los lugares más pobres de colombia de las entidades municipales de centenares de municipios perdidos en el mapa dependen de las regalías y que quiere prácticamente acabar con ellas al presidente petro no le han contado que estos daños al petróleo y al carbón van a suponer la eliminación o la reducción dramática de la inversión extranjera y con eso un aumento gigantesco al valor del precio del dólar y con el aumento del precio del dólar un endeudamiento que no seremos capaces de pagar no vamos a poder atender la deuda por estas salidas en falso del presidente gustavo petro que significan muy poco cuando simplemente utiliza un foro internacional para hablarle a un auditorio vacío porque el auditorio se queda vacío cuando es la hora de escucharlo sino que convierte esas necedades en una realidad económica destructiva para la nación por dios alguien sensato estará cerca a gustavo petro para decirle que las necedades que dicen no se pueden convertir en realidades económicas porque mata la economía colombiana y porque la mata aquí no hay que decir si mata a los ricos o a los pobres los mata a todos los desaparece tal vez los ricos hayan hecho alguna economía algún ahorro que les permita vivir en otro lugar del mundo los pobres no tienen salida algo parecido a eso ocurrió en venezuela algo parecido por un amigo íntimo de gustavo petro por el señor hugo chávez los venezolanos han salido en una cantidad absolutamente imposible de medir del territorio de su padre de su patria de su paisaje de su mundo de su entorno se habla por lo menos de siete millones de venezolanos que pueden ser nueve millones de venezolanos que dejaron la nación por estos discursos traducidos a una realidad ignominiosa algo parecido puede acontecer en colombia nos van a dejar literalmente sin país están acabando el país la reforma tributaria es una puñalada en el corazón de la productividad colombiana la reforma tributaria es el comienzo del fin la reforma tributaria es un despropósito un despropósito que no se limita simplemente a que a un presidente diga sandeces en los foros internacionales sino que los convierta las convierta en realidades dramáticas para el porvenir de la república la reforma tributaria la aversión de gustavo petro al petróleo y al carbón que es una versión repetimos insensata pueril incomprensible grotesca cualquiera calificación le queda corta pero eso traducido en realidades económicas significa la ruina gustavo petro nos está conduciendo a la ruina los 100 días de napoleón se recuerdan porque después de su regreso de la isla de elba en 100 días recuperó una nación los 100 días de gustavo petro tendremos que recordarlos como una catástrofe que se aposentó sobre la realidad colombiana para despedazarlos a todos a ricos a pobres a grandes y a chicos porque sin patria no hay patria para nadie la patria no se le acaba a unos pero sobrevive para otros en 100 días gustavo petro ha hecho más daño que todo el que uno pudiera suponer que se hiciera con una conducta populista irracional e insensata la política de petro supera todo eso nos van a dejar sin país queridos oyentes queridos amigos lo están destruyendo todo esto no es simplemente una opinión no es una cuenta por cobrar no es una realidad dramática nos están dejando sin país escuchábamos el editorial de fernando londoño hoyos en la hora de la verdad 7 de la mañana 18 minutos alístate porque ahora sí te vas para el concierto de tu banda favorita porque podrás ganar un dinero extra con el ahorro ganador cuenta de nómina del equipo political Gracias.